hola a todos soy pablo estoy en minecraft para traeros más un farm con calamar tonacho tonacho calamar y calamar que sepáis está haciendo trampas está en creativo porque es así de guay y bueno bueno vamos a vamos a empezar esta historia history vale a ver que la marca y está del creativo anda voy a ponerme el survival ya que estamos y ya ya toca sabes que no es plan de ir aquí con el creativo de trampos y vaquita a ver tenemos que ir al nether tú para de hacer el momento que me llevo la mesa de crafteo va que me las cargo como no vengas que alguien lo calle que alguien lo calle por favor un palazo en la cabeza vaquita no va en serio que la de tona vámonos vamos yo me voy con todo lo que no espera espera que hay que hacerte y tengo aquí pólvora voy a dejar aquí sabes vale vale pues coge ahora voy ahora voy ahora voy si 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 ostias mira mira calamar tonacho venid al netheria veréis fliparéis oh si ya sabía yo que íbamos a encontrar coño y que dices pero que voy yo que voy yo tranquilos a ver necesitamos de ir necesito de ir para hacer una escalera al cielo yo sí tengo yo también que estáis con un ping de la vida porque yo digo tengo tres de piedra que son muy útiles yo tengo 34 de piedra quita quita digo frases digo frases y me escucháis al cabo de media hora o qué tengo demasiado ping ping a ver cómo hacemos rodea la lava rodea alrededor de la lava no es como cuando tú veías zombies sabes por lo mismo pero ahora en calamar porque sí porque tu prueba no lo no lo mates que lleva el pico de diamantes el gilipollas yo he traído el pico de pues tío vuelve vuelve a mi favor vuelve calamar venga va es que te estrope de tonto tío no no vuelve vuelve calamar baja baja y vuelve pero espera si ya está acá coño a ver a ver no 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 calamar calamar calma ya que ya voy calma vuelva vuelve va por favor que van a ser ofensivos no no están ofensivos que decís de ofensivos tío no tocarlos no no los toques joder no los toques calamar vuelve ya vuelve que ya voy que ya voy que ya lo rompo yo que tengo un pico de 10 de piedra y cara tonacho también te lo cargues me lo cargo yo que tengo un pico de piedra de mierda yo que tengo a ver me lo cargo a ver tenemos que subir continuar subiendo o llegar a alguno no confies en mi ya no eres un pico de piedra claro que no joder para confiar en ti sabes siendo un calamar el pico de diamante macho es que para no confiar siendo un calamar que habla tío oye te puedes hacer te puedes hacer los piquitos de piedra ya que vas para allá sí 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 cuidado con la beca de tonacho cuidado con la lava a ver que no nos vayamos a caer visto lo he visto lo he visto lo he visto vale vale a ver tenemos que hacer la escalera el pico o sea que espero que este trigo picos bueno ya sigo haciendo aquí la escalera tú de parada y ahí espera 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 que vale acabo de sufrir un gato attack pues mata a mateo voy a hacer de piedra y un maguno de hierro vale vale pues trae trae todo lo que tengas o sea que cabrones tío como han hecho este nether así tío que hijos de puta es que el cerdo me va a empujar tío esa es la gracia tío la gracia es de este nether si hubiesen hecho uno normal hay siete empujo una vez y un ebriza tal luego hasta luego yo te empujo ayúdame yo te tengo muchos empujones de ayudarme yo tengo muchos empujones de ayudarme porque yo tengo un pigman ayúdame Yo tengo muchas pigments que matar Ayúdame No pasa nada, me he traído flechas y un arco Vale, Calamar, el pico Y eso junto a mi puntería Sí, tu puntería, Dios No hablemos de eso, no hablemos de eso Que yo que volvía Que no, que no, que no Que tú vas a mear al campo Que vas a mear al campo Y fallas, ¿sabes? Fallas de puntería Qué cabrón que soy, lo siento A ver Voy a llevar equipación para ti, para mí, para el primo Para el cuñado, el sobrino Yo no tengo pico y espada tampoco Así que, ya sabes Trenos, trenos, equipación ya Porque como se nos acaba Mira, acabo de matar otro espado Sí, has roto otro A ver, bueno, matar rotos Cómo me gusta la soul sand Me encanta Oye, una pregunta rápida Del Nether, ¿qué cosas hacen falta llevarse de vuelta Para cumplir objetivos? Pues si te digo la verdad, no me acuerdo Don Nacho, tú lo sabes, ¿no? Tenías la lista y todo eso Cuando el primer episodio Lo tengo, lo tengo Pero te voy a mirarlo Pues mira a ver si hay algo del Nether Porque sería útil Que me van a empujar, tío Espera, no puedo mirarlo No puedo mirarlo porque me están empujando los cerdacos Vete a un lugar seguro, tío No, 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 ¿por qué haces eso? Porque me da la gana Ya lo he visto, tío O sea Tienes un cerdillo detrás, ¿eh? No me digas las evidencias Por favor, ¿eh? Por favor Te podría tirar Don Nacho Ahora te doy un palazo en la cabeza, ¿sabes? Y te tiro el cadáver a la lava Pero dejan de molestar, ¿sabes? O sea, tú dejas de molestar Ay, que me empujas Voy a tapar la lava Porque va a ser un bien común Pablo, tío Claro Que te quiero tirar Cabrón ¿Qué? 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 Que te doy un palazo, ¿eh? Pues muy bien Has ya sido muy gracioso ¿A que sí? Yo puedo hacer lo mismo ahora mismo, ¿ves? No, porque yo me voy por el lateral con mi super pico Y ya está Y ya no me tiras ¿Qué llevas importante? Eh... Mandarinas ¿Sí? Le voy a meter un espadazo al cerdo y vamos a flipar todo esto Mandarinas del Prika A ver Ya, ya estoy aquí Sí, hay que ver un momento que llego Bueno, ¿qué? Calamar ¿Qué? ¿A dónde has ido, tío? Ha ido al Nether Al Prika Al Prika Al Prika Al Héroe Merlin Sí, por los putos picos, macho Al Héroe Merlin He tenido que ir al Nether, macho A ver, voy Al Nether, o sea... Encima te equivocas Sí, una breza A ver, ¿dónde estáis? ¡Qué cabrón! Y me corta ¡Ay, he visto el ghast! He visto el ghast A ver, a ver Pues devolverle los golpes con la espada Espérate Hostia, qué piñote, tío Como nos mate el ghast Yo sí, yo sí Os traigo espadas también Como nos mate el ghast va a ser gracioso, ¿eh? Espera, espera, espera Dejadme un sitio donde pueda apuntar Sí, te hacemos aquí la barbacoa y todo eso ¿Qué prefieres? A ver, aquí estoy, chavales ¿Qué prefieres? ¿Alcachofas o carne? Pero que estoy detrás No, no, pues... Vale, da igual Espada por allí Dame la espada, anda Ya, ahora te la doy De... Hay de hierro, tío Oye, ¿a más de una espada de hierro? Sí, sí, de hierro Joder A ver, déjame pasar tu noche Espera, espera Vamos a hacer una plataforma aquí Porque si no, no vamos a acabar tirando... A ver, dame ya la espadita No, el ghast le voy a meter yo una hostia Cuidado, cuidado Dame la espada Toma, hijo de puta Toma, tírame otra Tírame otra, tírame otra, cabrón Vale, gracias A ver, eh... Tengo... 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 Vale, de puta madre A ver, los picos Que hay un respawn o algo Es que hay respawnes allá Ah, vale, vale O sea, hay respawn y todo Vale, vale Pues ahora vamos a bajar Bajamos el... ¿Cómo han hecho esto, tío? La virgen, chaval Joder La leche Bueno, tenemos que bajar a la fortaleza, eh A la fortaleza Y mira dónde está Hago la escalera, ¿o qué? Así... Eso no es un gas bugueado, ¿no? Será el spawn Sí, tenemos que romperlo Toma, tonacho El pico El pico, vale, ya Venga, ya está Vamos Vale, a ver Eh... Hago la escalera Vamos, ya verás tú Hago la escalera Hostias, cuidado que no me caiga A ver Eh... Tenemos que conseguir un poco de... Hay que hacer escaleras hacia abajo Calamar ¿Has traído dirt, calamar? ¿Has traído dirt? He traído... He traído dirt Toma, toma Sí, eso es lo que te pregunto Pero estoy cogiendo más de rack yo, eh Da igual A ver, eh... Hago la escalera así simple ¿Has traído dirt? De puta madre Vale Eh... Luego me decís de todo, pero sí precavida Sí, sí, los cojones Vale Eres un calamar con cuatro tentáculos No eres precavido Toma, Pablo A ver, sí, dame, dame Que así continúo la escalera Que se me acaba El netherward The weird The world Sí, no te preocupes de gastar tierra Porque ya sabes que en Waterworld Venía bien, pero aquí Aquí es una puta basura Porque el gast se lo carga O sea, las explosiones Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado ¡Hostias! ¡Hostias! ¡No, no, 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 no! ¡Subid, subid, subid, subid! ¡Cubridme, cubridme, cubridme! ¡Hijo de puta! Joder, joder, joder ¡Qué estrés, eh! La madre que lo parió, tío Muere, hijo de puta Toma, cabrón ¡Qué jodido, tío! ¿Tú, Nacho, eres un boss? Sí, sí Eres un dios, tío Matando a gast Dios, que no, dejádmelos a mí Dejádmelos a mí Que a mí estos son normales No me dan miedo Eres un cazafantasmas, tío ¡Ghostbusters! ¡Subid, subid, 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 subid Que le voy a dar tres ¡Ghostbusters! No, no me acuerdo de la canción ahora Claro, claro, no pasa nada Expawnen los que quieran Que no pasa nada, no pasa nada, va Sí, sí Sí, sí, sí Lo que quieran, no te preocupes Estoy yo aquí estando yo No, 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 sí, sí, sí No, 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 sigues No, no, no A ver, va Mira, hay uno de abajo Ten cuidadín, eh Vale, vale, se va por ti Vale, vale Entonces yo bajo A ver Venga, vamos, venga Vamos, farde Sube, sube, pero échamelas a mí Vale, vale, vale Vamos, vamos Me cargo, me cargo el respawn de... Me cargo el respawn de gas, ¿vale? Me cargo el respawn de gas A ver ¡Ole! Sí, señor ¿Me habéis escuchado? Que grande, chaval Que me cargo el respawn de gas, ¿vale? Eh, oye, ¿nos hacen falta gas tiers o algo? Eh, no lo sé Tonacho lo tenía que saber Vale, pero ¿os hacían falta o no? Da igual, ya me lo he cargado Hay otro debajo, eh Te invito a que hay otro debajo Pero ese está bugueado A ver, cuidado cuando bajéis Porque tenemos que cargarnos los spawns Y quieren a Calamar No, no Sí, a Calamar lo quieren Ah, porque les habrá explot... No, sí, claro, explotó Que les habrá explotado alguna bola de gas, ¿sabes? Y se han enfado con nosotros Sí, claro, Calamar Invéntate más excusas Que has atacado a un cerdo, ¿no? Mientas Sí, pues aquí hay otro, eh Así que ojo Sí, sí, pero que no ataques a cerdos, tío O sea, no los ataques Pues habrá que hacer vendetta, tú, Vales No, no, nada de vendetta No, 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 está claro Yo no tengo ningún problema en eso, eh No, en serio, nada de vendetta Nada de vendetta Tenemos que... Tenemos que limpiar Pero a por mí no vienen, eh Ganan por Calamar, tío Sí, sí, sí Ganan por Calamar, tío ¡Cuidado! ¿Qué les has hecho, tío? Este gas está bugueado No pasa nada Aquí hay un gas bugueado aquí, tío Pero que te juro que no, tío ¿Qué no? Hostia, un Slimefire de esos Un Slimefire de esos Se llaman Blaze, tío Slimefire de esos Slimefire de esos Slimefire de esos Un Slimefire de esos Sí, sí, sí No, se llaman Blaze, tío A ver, vamos a intentar bajar A ver, ¿qué tenemos que conseguir? Lo de BlazeRond, ¿no? Lo más baja que aquí quieren hablar contigo, tío Te quieren cocinar, tío Ahora que ya está todo el ambiente caliente Sí, tío, hay Blaze Sí, es un Blaze, un Blaze Cuidado, eh, cuidado Hostias, hostias ¿Hay Blaze? Venga, venga A ver, a ver, a ver Hostias, no, no, no Estoy en fire, estoy en fire No, no, agua, agua 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 Vale, ya está, ya estoy bien Venga, venida por mí Por aquí también podemos Espera, tengo un arco yo, eh Pues mátalos ¿Tienes flechas? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, que me quema, que me quema! Hola, hola, hola Ahora irán a por mí No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Qué puta! ¡Karamar, tío! ¿Qué le has hecho? Una parida girada, tío ¿Qué le has hecho, tío? Por favor Tío, ahora ya sí que es difícil, macho Es imposible No me jodas Es... Joder, si ahora me hagas Si, pero tú ¿Qué le has hecho antes? ¿Les has pegado, verdad? Sí, seguro que sí Que yo no he tocado ninguno, tío Te lo juro No, ¿qué va? Bueno, pues hala, un abrazo Vale, un abrazo Un abrazo Diamante, no, no, no Hazte 40 de piedra, si quieres Eh, no Ya es demasiado tarde, lo siento No te hagas diamante porque te van a matar Y la vamos a perder Venga, yo ya estoy de vuelta, a ver Espera, que cojodid Pero de vuelta, que así, a pelo A ver A pelo Cojodid, de piedra y todo esto No, la piedra la dejo La tenía que dejarla Bueno, da igual A ver, vamos, vamos allá Si se habrán calmado, me han matado ya Sí, sí, claro Yo lo flipo, tío Voy a ser una espada de diamante, macho Que no matan ya, eh Déjame en paz, hombre Ya verás que la pierdo El primer Un abrazo otra vez Un abrazo Un abrizo Pues un abrazo más para ti, venga Vale, otro para ti ¿Cuántos más quieres? Otro para ti, tío Otro para ti Pues venga, más abrazos Otro para ti Vas a tener abrazos hasta el día del junio ¿Cuánto te juegas a que te matan los pig cerdos? Ya verás Ya verás que te matan No, no, tienes razón No se calman ¿Ves? ¿Ves? ¿Quién tenía razón, eh? Me has de llamar boss Hola, ¿qué tal? Ahora soy un boss, tío Te has dejado mal en mi canal Yo no lo he atacado a nadie Este es calamar, eh Una de calamares es este Un calamar cualquiera ¡Mierda! Me están atacando, tío Me están atacando a mí Me han matado a mí también Me están atacando a este hijo de puta, tío Me voy de aquí Me han matado Estamos apañados Está jodidísimo, eh, la cosa No lo sé No lo he tomado tiempo Mientras me reventaba en la cabeza, ¿sabes? Es verdad, es verdad Mi espada de diamante es donde está Pero que Y nos habrá dado alguna bola de estas de ghast Cuando se lo hemos rebotado, ¿sabes? Claro, claro Escusas que te inventes cuando los has atacado Has visto uno y has dicho Va, vamos a atacarlo No te inventes, va ¿Dónde estáis? Necesitamos espadas y cosas Estamos en el nether ¿A quién? A este, ¿no? Espérate, espérate Sí, sí, sí Cuidado que me mate Ya está Vale, merci No, la espada de diamantes no la tengo Hostias, pues la hemos perdido, ¿verdad? A la lava, no sé Vamos a verlo ahora Sí, quizás está en la lava No, pues no está Lánzate a la lava Me cago en la puta No está, no, no, no Te lo he dicho Tú te empeñas en hacerte la puta espada de diamante Quería una espada de diamantes, joder No insistas, hombre Sí, sí, lo he visto, lo he visto Pablo, no te hagas espada que tengo yo, ¿vale? Vente por acá Pero si no sé dónde está yo me hago una espada Igual es de piedra No, hazte otra de diamante, espérate Un momento, hay que coge el diamante A ver, estoy contigo Tenemos que ir allí y matar Bueno, destrozar los spawns de cerdos, tío Porque si no es imposible Pero imposible Y está lleno de vacas esto, tío Te lo has sobrado Putas vacas A ver, ¿por qué hay tantas vacas? ¿Alguien ha puesto vacas o qué? Es que no entiendo Da igual, yo me las cargo A ver Hay que cargarse los spawns ¿Qué has tomado, coño? Sí, sí, sí Tenemos que romper ya los spawns Me cago en su puta madre, macho Qué malo eres Joder, sabes que tenemos cinco minutos, ¿no? Sí, porque si no se pierden las cosas Para recuperarlas, que desaparecen a los cinco minutos Eso lo sabías tú Sí, 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 lo sé Es una putada muy grande Seguramente ya las hemos perdido O sea que No, es que lo que pasa es que no O sea, esos pigman deberían de estar lejos De donde les hemos pegado Entonces no están al corriente de la situación, ¿sabes? Claro, como Whatsapp No ha llegado todavía la noticia de radio De radio cerdo, no te jodas El Whatsapp, tío O Facebook O Twitter Se tuitean entre ellos, ¿sabes? Joder, no han vuelto a matar O sea, hay que no se dan cuenta Mira, eso sí es algo Venga, hasta luego, hasta luego, hasta luego Me voy, yo me voy de aquí Esto es una basura, tío Esto es una basura No puede ser, tío Es imposible, es que es imposible llegar Pero imposible ¿Eh? A este lecho a la torrera Sí, sí, pero no llegamos a más, ¿eh? Pues es que no recuperamos nada A ver, al siguiente le hago la cobra, vamos a ver Más de una solo con el cual está Sí, la cobra Será la envolvente Eso, eso, tío Ya te bajó, solista Venga por mí, venga No, tú no, tú no Calamar, tú no tenías un plan B O no sé qué historias Vale, vale, fuera, fuera, fuera Calamar No, no tenías un plan B Tú, escúchame, por favor Sí, hijos de puta Ah, tío, no puedo Ala, tío, más todavía aquí Usa tu plan B de mierda Ala, macho, tío El plan B es que es imposible Además, es que la zona de Soul Sun, tío Es imposible, tío El plan B, el plan B ¿Dónde está el plan B? Míralo, este es que más viene Don Ciscaos, macho A ver, yo me hago la espada Me hago la espada Es que es imposible esto O sea, es muerte sí o sí, eh Joder, tío Joder, tío Joder, brother He hecho 20 espadas Vale, a ver si las perdemos todas Lo más probable A ver, tenéis en el cofre Vale, las 20 espadas Yo me cojo un par Vale A ver, a ver A ver, no, una, una A ver, a ver si aguantan mucho Y podemos matarlas No, no, si es que a mí se me han caído las espadas aquí A mí sí que me han matado aquí al principio O sea que Yo tengo tres En el cofre, en el cofre hay Mis espadas deberían estar por aquí No, no, las has perdido seguro Las ha cogido, las ha cogido Calamar Sí, las tengo yo Toma, 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 toma Una, una A ver, a ver Una No vamos a llegar ni de coña, eh Buah, chaval Que va, que va, que va Buf, buf, buf Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, vale A ver, Calamar, tenéis tus cosas Ay, que me he caído la lava, joder Pero qué haces, tío Hostia, es que me mata, que me mata, que me mata No, 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 no Vale, vale Me llevo una espada solo, tío Me llevo solo una espada Porque si no Esto va a ser una propuesta Vale, vale A ver Hostia, se ha caído un cerdo, tío No, no, no 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 En cuanto llegues Joder, me cago en el puto, tío Tú, Calamar, el plan B ¿Cuál era tu plan B? Ya hemos visto el Nether Venga, un abrazo, eh No, que Calamar antes ha dicho Antes de grabar ha dicho Que tenía un plan B o no sé qué mierdas O un plan C No, si la gente se lo habrá pasado pipa, eh No te creas No, sí, sí Pero quieres decirme tu plan B ya de una vez Y pararte de hacer el loco A ver, este Este como que no me ve, ¿no? Venga, no estoy No, eso dicen Hola, chicos Tienen WhatsApp, tío Claro No tienen el WhatsApp No tienen Twitter Mira, mira No estoy No estoy No estoy Está pendiente de Calamar ese Madre mía Estaba pendiente de Calamar a mi... ¡Ay, que me caigo! Es que estás más... ¡Hijo de puta! Estás más sabroso, tío Joder, tío En cuanto me ha visto, macho Que te mata, que te mata, que te mata Que te mata, que te ha hecho, cuidado A ver, eh... Anda, que no hay espadas, ¿no? He hecho unas poquitas ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Oye, tenéis... ¡Me acorrala, me acorrala, me acorrala, me acorrala! ¡No, no, 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 no! Me han acorralado, tío Esto es estrampa, estrampa Hacerte camperos Tengo un plan B, chavales Ya veréis A ver, sí El plan B que es famoso Que he dicho yo desde el principio ¡Ah, muy bien! Sí, también Eso es Y qué clase de plan B es ¿Qué hace el cerdo ahí, tío? A ver, a ver Es a flipar con el plan B, chavales El cerdo quería ir con sus compañeras, tío No, pero en vez de pasar por abajo Vamos por arriba Estamos pasando por arriba No, no, más por arriba Más por arriba no se puede ir Es absurdo Es muy absurdo Bueno, todo, todo no Habrá cosas que no Porque hemos muerto 12 veces Ya, pero... Es absurdo lo que tú dices A ver, aquí hay un pig de estos Oye, que menos mal que Deja el pico de diamante en casa Joder, si no lo habríamos perdido 20 veces Yo te lo he dicho yo, tío Sí, tío Al nether es así, tío Es que al nether hay que venir con lo justo, macho Que yo también le he dicho Mira, esa torre de Tirt No, 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 que me matan No, a este de aquí Pues fíjate cómo es el mundo normal Pues al nether yo me imaginaba algo así también Eh, tonacho, recupérate vida, anda Yo me recupero vida ¿Vale? A ver Hostia, me enveneno ¿Tienes vida? No tengo, pero no me quedamos O sea... Que no tienes vida Tengo los puntañones completos Ah, vale ¿Pero tienes vida o no? O sea, ¿tienes la vida recuperada al 100%? ¿O no? Pues déjame ponerme delante Anda, porque... ¿Sí o no? Vale, eso es un sí Intuyo que es un sí Entonces... Vale, pues... Vale, pues ves tú Haciendo el plan B Sí, sí, tu plan B es una basura Mira, 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 mira Aquí hay espadas, aquí hay algo Aquí hay cosas Vale, recógelas Hay comida, tío Guarda la comida Vale, ahí están, ahí están Vienen, 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 vienen Me han visto Vale, 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 vale Todos a la lava Yujuuu Sí, venga, venga, venga Y los para abajo Todos a la lava A ver, a ver, a ver Venga, hasta luego Eh, tenemos que ir a romper cosas Cuidado, eh Cuidado que hay un montón No, sí, sí, ya Hijos de puta, tío Como los odio, macho Vale, entonces tenemos que ir a... Por los Blaze Abajo habrá... Abajo habrá 10.000 Sí, pero quieren al calamar, eh A mí no me quieren No me persigan ¿Cómo que no te ven? No, no, no Que no me están viendo, eh Bueno, chicos Vamos a despedir ya esto Que se está ya... No, pero está fuera, está fuera Ya han pasado 20 minutos Hostias, tío Eh, eh Búscate el... Bueno, os dejaré por la pantalla Los canales de Calamarito Nacho Para que veáis los vídeos Anteriores y posteriores Ya, ya, ya Me veo, ya Eh, si me buscan a mí De puta madre Vale, entonces Despedimos, chicos Eh, espero que os haya gustado Que le deis a like y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Bueno, despedíos Un poco Mmm... Vale, me lo tomaré eso Como una despedida Vale Bueno, eh... Chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!